El Deporte Más Emocionante del Universo, así de simple, no hay otro, no hay más. ¿Te puedes cerrar, Vinay, por favor? Sí, te desplazas la puerta izquierda hacia la derecha. No, de la puerta izquierda hacia la derecha. Simón. Ahí está. Ah, es que está muy claro, ¿no? No, va a cerrar completo. Ah, ok, ok, no, no lo había visto. Pero bueno, nos estamos perdiendo del match, este arranque fuerte. Anguiano ya le metió 51%. Hola, buenas noches, Dossi. Saludos a Dossi, que no nos acompañó en este torneo de jugadores de saltillo. Uno de los old school. Dicen acá que se cortó el dedo y por eso no pudo venir a acompañarnos, pero bueno. Ah, chis. A ver, confirmanos eso. Y va a ser suficiente para rematarlo. Anguiano se lleva ese primer stock muy sólido. Sí. Muy rápido. No consiguió hacerle más que 28%. Y es que aquí se está enfrentando a uno de los mejores tuning de México. Y no... Es el mejor tuning de México, como entendido. Y ya probablemente apunta a ser de los mejores. Creo que... ¿Y Hugo así es Juan? Sí, creo que nomás Hugo podría considerarse de arriba de él, pero no estoy seguro. Pero bueno, este es un gran campeón por parte del norte, ya que cada que va Monterrey topea, le ha ganado a gente muy buena. Y mira nada más qué presión en el Edgar, qué bonito el reverse con el boomerang a Fair. Ojo, que Dossi se cortó con un putter, un exacto. Trabajas en algo así como de arquitectura, Dossi, que uses esa herramienta para hacer cortes. Tienen el bracket, sí, mi hermano, déjame te lo pongo de una vez, el bracket, aquí está. Y bueno, esto apunta para un trist, ¿o qué? Pero bueno, sí va apuntando un trist, que se viene bastante fuerte. Alanza no está teniendo respuesta para toda la presión que le está metiendo a Anguiano. Y de verdad que estamos viendo un ang consistente, un ang fuerte. También tengo entendido que arrasó bastante su pull y... Mira, qué manovar es. Sí, mira, esa bomba salvándole por tanto. ¿Va a ser suficiente? No, no puede ser. Sí. Mira todo lo que planeó, ¿eh? Es el primer trist que sale en el stream, ¿eh? Dios mío, qué agresivo se vio. O sea, ¿cómo dejó todo preparado por si intentaba contestarle que la bomba lo salvara, eh? Sí, no, 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 no. Y la bomba lo salvó, definitivamente le sacó la casta ahí, le cortó el love smash a Alan y le cerró las alternativas. Ya no tenía muchas opciones realmente más que ver con qué le continuaban la combinación, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, recordemos que Alan Zan no es ningún inexperto tampoco porque creo que él en una actuación se obseteó a Kuro, si mal no recuerdo. De hecho, ya sacó una vez a Kuro de torneo, entonces este macho no es nuevo para él, sin embargo, el estilo, lo que le imprime a Angra a Toon Link, o sea, es totalmente distinto a lo que cualquier otro jugador le puede imprimir. Sí, lo que a Angra no le hace con Toon Link es arte total, pero bueno, ojo que empieza rápidamente con el side beat leyéndole todo el salto, cantándole un poco de que aquí va a ser un poco diferente. Pero bueno, se viene este segundo juego, se lo lleva a Battlefield y veamos si lo cambia. Ya por lo pronto ya estamos viendo a una lanzando mucho más tranquilo, más adaptado y más cómodo realmente, este stage como que sí lo ha ayudado un poco. Buen grab para atrás, lo saca, vamos a ver qué tal el edgeguard, mantiene el shine por si le aventa la bombita, Ang ya no se sabe de esas. No, 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 no lo van a batear con algo de ese. Uy, le empuente ese forzman. Bien medido ese forzman, bastante muy bueno, pero mira, evita la bomba, casi conecta al backer, está presionando muchísimo mejor y en esta se puede. Se lo va a llevar. Le alcanza a dar con las uñas, hace ese palmazo karateka y ya se va. Va a ser suficiente, muy buena conversión por parte de Anguiano. Es que Anguiano se echa para atrás, pero reversea al boomerang, eh. Hace ese mix-up en el aire que te desconfías que lo ves a echarse para atrás y de la nada te ataspe el boomerang en la cara y está lo suficientemente cerca para darte el fair. Para cerrarte y aparte el fair del coming, te lo juro, no es broma, pero parece como un smash en el aire, el fair, purísimo. Purísimo, y lo saca, te tira hasta dos en el aire en un solo salto, uno arriba y otro abajo por si le quieres entrar, es bastante bueno el fair de tooling. Tranquilito ahí, no se precipitan tirarle la bomba, estaba esperando que acabaran tirara esa opción. Qué buen micro spacing en esa caída, eh. Buena por parte de Alanza, le costó ese tristoc para poder despertar y lo está haciendo bastante bien, eh. Ojo que se viene el offset también. Y estamos viendo a Alan muy confiado realmente, ya se ve más adaptado, como que ya entendió la dinámica aquí, que es lo que tenemos que estar buscando. Estamos viendo un juego muy sólido por parte de ambos players y fue un espectáculo. Buen back ese banger. Anguiano en situación peligrosa. Shiro, si quieres. Ok, los dejo. Shiro ya va a continuar, va a continuar con su bracket. Ya iremos escuchando un poco más de Shiro, aquí por lo pronto voy a estar yo apoyando con el, con el casteo. Está jugando el campeonato. Pero bueno, vamos a tener por otra parte el matchup de, de Koe contra Shiro. Aquí ya estamos en el último stock de Alanzán. Anguiano, bueno están 137 pero cuidadito porque lo que hacíamos, uy uy uy. Yo iba a decir apenas que el fair podía ser muy peligroso en este porcentaje, pero Alan encuentra muy buen matchup. Veamos si Alan puede hacer una de esas conversiones cochinas de Wolf o algún combo de esos peligrosísimos. Bastante tranquilo reintegrándose. Le encuentran ese gra. Buena bomba por parte de Anguiano. Qué presión, le está metiendo y creo que si va a ser suficiente, si va a ser suficiente. Muy buen Nefkint. Bien jugado por parte de Anguiano. Bien jugado por parte de Anguiano. Y... Bien jugado por parte de Anguiano.